Y nosotros estamos de paro, pero ya el paro no tiene trascendencia, es para el malestar de la población, entonces nosotros lo que venimos haciendo hace una semana es hacer una movilización hasta Ruta 11 y 25, llevamos los carteles, entregamos unos panfletos informativos cuando da el semáforo en rojo para que la gente sepa. Lo próximo que tenemos es una entrevista con la ministra, los gremios que quieran estar, porque en esto estamos todos, UPSP, APTAC, estamos todos los gremios unidos, porque pedimos lo mismo, y Hacienda para ver si va a haber factibilidad de lo que nosotros pedimos. Igual son más o menos 12 ítems, de los cuales 11 son presupuestarios. Eso le estaba por consultar, doctora, ¿cuáles son los principales reclamos? Uno de los principales es insalubridad, que es algo aprobado hace dos años, dos años un poquito más, que nosotros nunca cobramos. Y en realidad, como decía la doctora recién, nosotros estamos preocupados por la modalidad en que se va a llevar a cabo el blanqueo este de la insalubridad, digamos, porque nosotros no estamos en desacuerdo en que otra gente que está menos expuesta, en realidad, al riesgo de trabajo, digamos, lo esté cobrando, sino que queremos igualdad ante la ley, digamos. Este es un decreto que se firmó en el 2015, y hay gente que tiene mucho menos riesgo en su trabajo que nosotros, o tiene otro tipo de riesgo, y están cobrando, y nosotros lo sabemos, no estamos en contra que ellos cobren. Queremos que haya una igualdad y que obviamente haya un orden de prioridades, simplemente eso. Nosotros queremos que quede claro que nosotros estamos con estas medidas, y utilizamos esto de la marcha que por ahí nos parece más amigable, porque la comunidad se manifiesta con nosotros, y que nosotros no dejamos descuidado el centro de salud como muchos lugares piensan. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.